Hoy un vídeo un poquito distinto. El otro día me preguntaba alguien en los comentarios o me sugerían qué recursos recomendaba o qué libros o qué cosas podía recomendar a nivel lecturas, aprendizajes, etc. Y bueno, imaginaos, los que habéis estado en mis cursos sabéis que hay un chiste que yo hago, un chiste recurrente que suelo hacer, que es el de este es uno de los cinco libros que tendrías que leer en vuestra vida. Entonces yo voy contando, en el management tercero empiezas a decir libros y libros y libros y libros y todos los libros que menciono son uno de los cinco libros que tendrías que leer en vuestra vida. Y cuando haces la lista pues salen 25 o 30 libros, no son cinco, ¿no? Porque realmente creo que nos falta vida para todo lo que se podía leer. Pero hoy he hecho un esfuerzo muy grande y he traído cinco libros, los famosos cinco libros de Medinilla. Cinco, ¿eh? Hay más y los hay buenísimos y eso es como qué brazo me corto o qué pierna me corto, ¿no? Es muy difícil. ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá, no? He traído cinco libros. He traído cinco libros de los que yo considero la reserva espiritual, ¿no? Esta es otra de las cosas que a veces me habéis escuchado decir, ¿no? Que hay algunos libros que yo les llamo la reserva espiritual, que es como cuando ya pierdo la fe en todo y estoy muy cansado y no tengo ganas de hacer nada, cojo uno de estos libros, lo geo un poco y digo ¡Ay, venga, que sí, que esto es muy bonito y que se puede y que merece la pena, ¿no? Entonces hoy he bicheado un poquito por la biblioteca, de los pocos que me quedan todavía en papel, ¿no? Me deshice de muchos libros en papel, con las mudanzas, con los viajes, pero hay algunos que no he podido y ahora me alegro muchísimo. Así que sin más preámbulo. Libro número uno, Slack. Slack de Tom DeMarco. Son cinco libros los que voy a decir, pero mencionaré alguno más. Por supuesto, y ese no lo tengo en papel, lamentablemente, el Peopleware de Tom DeMarco y Timothy Lister. Es reserva espiritual totalmente. Buscarlo por ahí porque está disponible en formato electrónico y yo tengo la suerte de tener una versión en papel del Slack de Tom DeMarco. Tom DeMarco es uno de los dos autores de Peopleware y en este libro él hace la defensa de la idea de que en las empresas tiene que haber espacio para pararse y pensar, espacio para reflexionar, espacio para discutir, debatir, tener ideas. Lo que los japoneses en Toyota llamaban Hansei, reflexión, ¿no? Tiene que haber un espacio de reflexión. Estamos como trabajar, 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 trabajar y muchas reuniones y no nos da tiempo a veces a pararnos un poco y reflexionar sobre qué estamos haciendo. Bueno, pues, aparte de este concepto, hay un montón de... Estoy echándole un vistazo a la cultura del miedo, el mito de los recursos fungibles, la calidad. Es un libro en el que hay reflexiones espectaculares de uno de los mejores consultores de empresa a los que yo haya podido leer en la vida. Así que Slack de Tom DeMarco. Si no lo tenéis trazado, ya tardáis. Segundo libro de reserva espiritual me trae muy buenos recuerdos y especialmente en este año Delivering Happiness de Tony Hsieh. Tony Hsieh falleció el año pasado en condiciones bastante tristes. Fue el fundador de Link Exchange, una compañía que vendió a Microsoft y cuando él la vendió e hizo mucho dinero, se fue diciendo que estaba muy poco satisfecho con la cultura que había dejado atrás, ¿no? Que era una cultura muy de trepas y de consultoría, extrema tradicional y no le gustaba lo que veía. Entonces él, bueno, pues se fue gastando el dinero, invirtiendo en cosas y al final invirtió en una empresa que se llamaba Zappos, que vendía zapatos por internet y dijo, esta vez me voy a centrar en crear una cultura espectacular. Y vaya si lo hizo. Zappos es una compañía que hoy por hoy ha inspirado a miles, si no a millones de personas, miles de compañías, a crear entornos, él habla de delivering happiness, ¿no? Entregando felicidad. Y yo dice, nosotros no vendemos zapatos, vendemos felicidad, ¿no? La idea de crear el wow en los clientes, esa cultura centrada en el servicio al cliente. Una compañía que empezó a vender zapatos por internet y acabó siendo considerada una de las mejores compañías de servicio de atención al cliente por encima de empresas como BMW o Mercedes y al nivel de empresas como Rolls-Royce y Ritz Carlton, ¿no? Las historias de Tony Hsieh son increíbles. Él además es un storyteller, era un storyteller espectacular y a mí este libro es un libro que siempre me ha inspirado muchísimo y que habla mucho de cuál es el concepto de crear una cultura en la empresa, ¿no? Así que, Delivering Happiness de Tony Hsieh. He escrito Tony Hsieh, ¿vale? Se pronuncia Hsieh, creo, o por lo menos cuando lo he visto pronunciado. Seguimos con Cultura Corporativa. Otro libro que también me influenció muchísimo cuando leí, Tribal Leadership, el modelo de liderazgo tribal, ¿no? En este libro se plantea un modelo, como todos los modelos, pues un modelo no es nada más que una forma de pensar, no es una descripción exacta de la realidad, pero es un modelo que a mí me ayudó mucho a entender lo que ellos estructuran en cuatro o cinco niveles de evolución cultural en la empresa, ¿no? Ellos hablan de un nivel uno que es muy extremo, ¿no? De gente que está en barrios, en gangs, en bandas criminales, ¿no? Metidos en las drogas y tal. Y dicen, hombre, esto si te encuentras alguno de estos en la empresa, mala cosa. Pero luego habla del nivel dos, que lo resumen con frases, ¿no? El nivel dos es, el primer uno es, el nivel uno es, mi vida es una basura, la vida es una basura, perdón, y el nivel dos es, mi vida es una basura. Entonces dice, ya hay una diferencia, el de la vida es una basura ha perdido la esperanza en todo. El que dice, mi vida es una basura, acepta que hay otras personas cuya vida no son una basura, típicamente tu jefe, ¿no? Eso sí que es vida. Entonces hay un nivel tres, que es el de los jefes, que es, yo soy el mejor y vosotros no, ¿no? Entonces habla de cómo se crean empresas donde la cultura es jefes de nivel tres, yo soy el mejor, hacer lo que yo os digo porque yo soy el mejor, y empleados de nivel dos, mi vida es una basura y tengo que hacer lo que me diga mi jefe. Y lo que nos dice el libro es, tenemos que buscar esos puntos de palanca para llevar al nivel cuatro, que es el de, somos los mejores, no yo soy el mejor y tú no, sino somos los mejores. Y luego describe un nivel cinco, que es un nivel aspiracional, que es el de, la vida es maravillosa, que es cuando a una empresa con una cultura muy poderosa de nivel cuatro, se le da la oportunidad de cambiar la historia, de hacer un proyecto o una, o realmente alguna acción, algún producto, algo que realmente cambie la historia, ¿no? Y si alguno habéis vivido alguno de esos momentos que es como, wow, hicimos algo espectacular, pues sabéis lo motivador y lo realmente inspirador que puede ser, ¿no? Se puede convertir en el propósito de tu vida. Así que, Tribal Leadership, otro libro con el que trabajo mucho cuando describo culturas y maneras de mover esas culturas. Llevamos tres libros y uno de mis favoritos, los que me conocéis sabéis que adoro este libro, El Good to Great, de Jim Collins. Es un libro realmente brillante, esto es sabiduría enlatada, esto es un libro que te lo lees y te vuelves más inteligente, ¿vale? Esto es una pasada de libro, yo ya, bueno, lo tengo ya amarilleado desde cuando lo compré. Es espectacular. Collins lo que hizo fue estudiar, hay un libro previo y hay un libro posterior, ¿no? Él ha escrito bastantes, pero para mí este fue realmente el muy iluminador. Y Build to Last es el que estaba antes de Good to Great, ¿no? Construido para durar. Y luego el Good to Great lo que él hace es estudiar varias empresas de la bolsa de los Estados Unidos. Él estudia los resultados de las empresas del, si no recuerdo mal, del Standard & Poor's 500, pero no me lo tengáis muy en cuenta. Coge las 500 mejores empresas de los Estados Unidos durante un periodo de 50, 60 años y sacó una media de resultados. Como eso es una media, hay empresas que están por encima de la media y empresas que están por debajo de la media. Y él dice, no, pues yo quiero las que están por encima de la media, pero muy por encima de la media. 5, 6, 7, 8, 10 veces por encima de la media y que además lo hayan estado durante 10, 20, 30, 40 años seguidos. Y encuentra esa crema de la crema, esas empresas que ya no es que sean buenas, es que son las mejores de todas. Y cuando analiza qué hay diferente en estas empresas, no encuentra una mejor tecnología, unas mejores condiciones financieras. Lo que encuentra es liderazgo, lo que encuentra es culturas potentísimas, lo que encuentra son empresas que aprenden y que están dispuestas a cambiar, son empresas adaptativas. Entonces es un libro, el Good to Great, que a los agilistas evidentemente nos encanta porque básicamente ya no es la agilidad por la agilidad, es que estamos viendo que las empresas que realmente consiguen resultados espectaculares son empresas muy ágiles y sobre todo para el tema de cultura, pues increíble el tema de cómo la cultura es un factor diferenciador brutal en esas empresas de éxito. Y finalmente el quinto libro que no es un... Bueno, voy a decir el quinto pero voy a meter un sexto de rebote y este de nuevo qué bien que lo tengo... A alguno de estos puede que os cueste encontrarlos ya en papel, no lo sé. El radical de Riccardo Semler. O sea, esto... Cuando yo lo leía a mí me voló los sesos, esto hace muchísimo tiempo. Yo tengo una cuarta edición, lo tengo de enero de 2002, fue cuando yo leí este libro, lo tengo aquí en el Exhibris y a mí me voló la cabeza, ¿no? Yo en el 2001-2002 estaba muy todavía jefatura de proyectos y tal, muy PMI y de repente Semler describe una empresa donde los empleados se ponen sus propios salarios, donde son los equipos los que contratan a sus jefes y les preguntan por qué quiere ser usted nuestro jefe y por qué deberíamos de contratarle como jefe, ¿no? Y muchas más cosas que hacen que el título de este libro en brasilero, que era el lenguaje original, fuera Vos está loco. Porque la gente le decía pero está loco, ¿cómo va a ser? Y él poco a poco te cuenta cómo crea una empresa. Esto para mí fue la primera vez que yo me pegué de frente con el concepto de autoorganización, de esos equipos autoorganizados y de esa cultura de empoderamiento y de personas que llegan a ser auténticos propietarios del proceso, ¿no? Decía que os iba a colar un libro que es el de El fin de semana de siete días de Ricardo Selner también, escrito después de Radical y que quizá si has leído Radical revisita muchos de los conceptos, ¿no? Parece como que vuelvo a pasar un poco iterativo, incremental, pero sí también empieza él ya a introducir ese concepto de oye, todos hemos aprendido a llevarnos trabajo a casa los sábados por la tarde y los domingos por la noche, pero no hemos aprendido a irnos un miércoles por la mañana a jugar al golf, ¿no? Entonces, él hace ya muchísimo tiempo empezó a hablar de esta fusión entre el... Ya no es el balance entre trabajo y vida personal, sino esa fusión entre el trabajo y la vida personal que hoy en día con el tema del teletrabajo y con el tema del trabajo remoto y tal, pues muchos estamos ahora todavía intentando encontrar ese balance o esa fusión en la que lo mismo un sábado por la tarde estoy grabando un vídeo pero un martes por la mañana me voy a la playa, ¿no? Bueno, pues ahí hay conceptos interesantes que me enlazan a otro libro que es La semana laboral de cuatro horas de Tim Ferriss, pero evidentemente os he dicho que iba a intentar dejarlo en cinco libros y lo hemos dejado en Slack, lo hemos dejado en Tribe and Leadership, lo hemos dejado en Delivering Happiness, Good to Great y Radical, el éxito de una empresa sorprendente de Ricardo Sembler Pues si no habéis leído alguno de estos cinco libros de verdad que ya tardáis dejad la pila de lectura horrible que todos tenemos en la mesilla de noche y en el Kindle buscaros uno de estos buscaros un espacio plantearlo como objetivo porque de verdad que son libros que yo creo que os van a enriquecer muchísimo como persona, como agilistas y como líderes así que otros libros que se os ocurren comentadlos aquí en el vídeo o en los artículos que voy compartiendo y nos seguimos viendo ¡Suscríbete al canal!